hola buenos días amigos aquí nos encontramos con yuri nos venimos a ver lo que es este la milpa verdad ustedes aquellos que estaban preguntando ahorita pues están regando del riego pasado hasta este llevamos tercer riego entonces miren cuánto ha crecido y en menos de 15 días casi 20 días tenemos porque ahorita en sí está ajustado 55 días ajá y de 72 días pues ya se venden el elote entonces ya está y lo tirando ajá nos vamos a meter al lado y atrás donde nos han regado porque aquí ya tienen bastante agua verdad entonces vamos a ir caminando por allá y ahí está el palo y coco que sembramos a un pedro cuidado se cae ahí están se le pega los caites a uno ahí estamos entonces vamos a ir ahí va ya metiéndose por dentro aquí ajá ahí sí que o aquí en medio donde sea donde usted quiera bien ustedes se miran que va a tener como dos de lotes para yuri se va se va marcando ahí empieza empieza a gilotear a ver qué tal ustedes cómo nos va será bien hombre ahí nos vamos a tirar al agua dijo uno se mira bien calidad de la milpa está bueno está miren ustedes uno se pone contento cuando ya mira esto así porque porque ya viene la ganancia ya vienen los gastos ya viene todo verdad pero cuando estaba que el gusanal se queda asustado uno ustedes ya como quien dice ya viene llegando ya vamos saliendo dos elotes miren ahorita no se mira mucho porque empezó a reventar verdad sí porque hay unas que no tienen todavía ajá decía muchachos ya está el tamaño mío era chiquito yo igual que yo ajá entonces ahí está miren si se ve todo esto por acá y ajá y el monte pues ya ya se va quedando ahí va ya la en la otra pues se le va a cultivar unas dos o tres veces más que la vez pasada para qué ya tengamos eso de que no haya mucho monte pero ya ella ya se vino ya salió del de lo que es el monte de verdad ya ya se va ahorita ya sólo esperar que cargue bien en el nombre de dios y pero eso de la milpa es rápido ustedes aquí con nosotros se van que 72 días para caiga elote y en tierra fría dicen que dos cosechas sacan en el año y hay otros que una cosecha dice yo les digo que aquí de elote yo saco cuatro cosechas a 75 días y ya estamos picando calidad de eva todo está verde ajá pero ese sacate ahorita ya era visto cuando vine aquí ustedes eran las sacateras pero ya ahorita en esta pues ya la vamos a cultivar más y ya se va a ir quedando esa semilla miren estos lados ya aquí es como se ve tiene más mazorcas yo siento que como que el surco que agarramos nosotros es más pequeño que los demás y aquí ya se miran más los hilotes mire y bueno se ve y verde verde aquí va la tubería aquí si no se mueve para allá aquí donde estaba más o menos el camino para irnos encima del tubo aunque aquí está un poco golpeada la milpa pero está buena porque como aquí donde cae el agua todo eso se va haciendo camino verdad entra mala luz pero si se miran el otone ustedes la selenia estaba diciendo que ella iba a ser malito de elote que esto que el otro el otro se puede hacer un montón se le puede echar al caldo de res de pollo ajá el de elote canadito cocido todo eso va este yuri pero aquí está grande la milpa mira aquí está más grande mira aquí está más grande aquí están los elotones ahí les vamos a mostrar cuando ya estén buenos así granudos y todo no sé si se dan cuenta que como cae el pole de encima ya ahorita van a empezar a venir las avispitas a agalar todo el polen para hacer miel y todo esto por acá miren ustedes es grande el pedazo aquellos que vieron la milpita chiquitilla pichiriquita van a decir será que esa es van a decir pero les vamos a mostrar como para que echen de ver que si esa es o no es es con el motor vamos para allá para que se den cuenta que es el mismo pozo es el mismo pozo y cuánto creció porque a mí lo que me miró fue que en un par de semanas se fue para arriba también le metimos tres abonadas ustedes ajá ya hemos llevado dos y una más que le metí eso era un tres aquí era donde pasábamos con la motobomba boom andaba don Abraham todavía andaba pero ya se fue porque ya empezaron la zafra del ingenio ahorita le vamos a decir como salieron los elotes nada más ahí están miren ustedes calidad a los que les gustan las milpas pues ahí tienen para que tengan la idea de poder venir a cultivar por acá también la hoja se se utiliza para envolver los tamalitos así esta yuri sabe todo usted aquí está el tonel que este no lo dan los mediados desde uuuuuh ahí está por si necesitamos aplicar algo hay algo ahí de agua reposada de agua reposada miren ustedes eso hay esperanza hay también está la cocalera ajá aquí está el motorcito ve ahí está el pozo donde se hace digamos donde se saca el agua para 24 horas sin parar miren ustedes nada está ajá pero como aquí en dos días se hace se hiciera un día y una noche pero para que se va a desvelar uno si solo en dos días se puede desvelar ajá así es ahí estamos miren cuánta agua da este pocito es porque está bien húmeda la tierra por dentro ajá donde recorrimos ahorita lo que es la milpa así es y ahí está la cocalera ve ya empezaron a dar todos esos palos de coco todo eso ahí y suenan los motores por donde sea por allá se ve oye que están regando también ahora están regando cuba ya están regando milpa al otro lado están regando tabaco y aquí estamos regando milpa nosotros también miren cuánto creció ustedes hay que subirse en el palo de coco ajá no hombre si usted no vio ese video esto fue en la seleni vino porque fue la primerita vez que dice la seleni yo nunca había visto cómo se sembrara la milpa yo nunca había visto cómo fumigaban la milpa decía y que ajá y nunca había visto cómo la regaban decía iba y ahorita no la han traído para que vea qué tamaño tiene se va a asustar no y es que rapidito porque como nosotros nos vamos para un lado nos vamos para otro lado cuando regresamos ya ya no hay agua igual porque a mí me admira ay dios yo siempre digo que la milpa es rápida y ahorita dicen que los precios andan buenos el elote anda a 300 la mega está cálida ah está bueno pero es así que la gasolina no ha bajado va para arriba los productos van para arriba ajá pero ahí está ahorita el que tiene bastante terreno y puede sembrar milpa que siembre siempre y cuando la cuiden va porque la de nosotros así está miren ahí está verde ajá chulada lindura bueno entonces nos vamos a empezar a ir son sólo dos pedacitos los que tenemos malos que son las esquinas es algo seco pero de ahí todo lo demás es bastante aguanta la humedad verdad cada ocho regamos cada ocho cada ocho cada ocho y es que cuando uno cuida bien la milpa obviamente se ve ajá si porque yo he traído gente ya del jabalí las que han venido a trabajar acá puchica don cristian que tierra dice que milpa y que no se que se admira a ver cuánto nos da de maíz o cuánto de elote y o cuánto nos damos la picada porque si quieren si lo va a ver si lo también y ahí cayó la iguana bueno pues bendiciones a todos y adiós nos vemos adiós y y y